Fue todo muy así, un poco de sorpresa, pero la revista con la que siempre trabajo, que es la revista de Novia Fiancé, las invitaron a participar de este evento y ellas tenían que seleccionar algunos de los diseñadores con los que trabajan y me eligieron a mí en representación de Santa Fe y a otra compañera, a otra diseñadora que ya somos conocidas de Entre Ríos, que fue elegida y un diseñador de Mendoza, así que bueno, tuvimos la posibilidad de participar en este evento que la verdad que no me imaginaba que tenía tan gran impacto y con tanta audiencia, la verdad que fue un evento multitudinario y muy lindo. ¿Dónde se hizo? Eso fue el sábado, sábado 30, fue la inauguración en la rural de Buenos Aires, en Palermo, ¡Qué barba! Ahí estamos viendo algunas imágenes, porque estamos transmitiendo la nota por streaming y Vale logró captar algunos diseños. ¡Qué imponente todos los vestidos! Meli, ¿sirven también estas muestras, más allá del posicionamiento y la jerarquía que le genera el diseñador, ¿sirve para comercializar la ropa? Sí, porque este tipo de eventos convoca también a los que son influencers, famosos. La verdad que había muchos, entre ellos estaba Marisa Andino, y había mucha gente, nada más que como yo estaba detrás de Bambalina, pude ver muy poco, la verdad que pude ver muy poco, me perdí de bastante cosas, pero bueno, los que me acompañaron pudieron así vincularse y hablar con la gente. Las chicas de la revista también les sirve porque las mismas provincias, para promocionar lugares, invitan a la revista, entonces la revista nos lleva a nosotros con nuestros diseños y podemos hacer fotos y también darnos a conocer. Es todo publicidad que después, esta publicidad nos permite captar otro tipo de público. Claro, seguro, seguro. ¿Y preparaste un vestido en particular para este evento o ya tenías? No, yo estaba preparando la colección nueva, 2023-2024, que es Flores para Filomena, yo ya la estaba preparando y ya la estaba terminando, así que fue la presentación oficial, porque se suponía que la íbamos a hacer en un evento en Santa Fe, pero se canceló, así que hice la presentación oficial en este marco, que la verdad es un marco internacional, porque había embajadores de India, de Marruecos, de Palestina, había de esos lugares, había embajadores, así que hacer para mí la presentación de esta colección tan importante para mí en ese público fue algo que la verdad no me alcanzan las palabras para describir la emoción que tengo. Claro, qué hermoso, qué bueno todo esto que te esté pasando. Los diseños son muy disímiles, digo, ¿hay modas también en vestidos de novia? Digamos, ¿se presentó vestido de novia? Sí, yo hice un poco de novia y también de fiesta. Ah, bien. Cuando hablamos de vestido de novia, ¿hay modas también en características de vestidos de novia o son, digamos, líneas generales, algunos clásicos? Sí, hay moda. Uno siempre en el vestido de novia se busca también innovar. Entonces yo voy por esa línea, siempre busco innovar y salir de lo tradicional, pero siempre que se adapte al gusto del cliente y a la figura, ¿no? Porque también hay que estudiar también la forma del cuerpo. Muchas veces elegimos lo que vemos en Pinterest, que es una hermosa vidriera, pero no siempre lo que vemos en Pinterest es lo que se adapta al cuerpo de uno. Claro, claro, claro. Es decir, vos tenés un diseño y después lo adaptás a la figura, obviamente, de la novia en cuestión. Exacto, exacto. ¿Y se trabaja con telas nacionales en este tipo de situaciones o son todas telas importadas? Yo, por lo general, las telas, los tules bordados son importados. Los tules bordados y para los vestidos de novia y lo que más predomina es el tulle bordado. Claro, claro. ¿Y vienen de qué origen esos vestidos? Esos telas, mejor dicho. Sí, hay muchos que vienen de Israel, vienen de Palestina, hay otros que, bueno, buscan otros que traen de Paraguay, pero bueno, Paraguay también es otro importador de otros países. Eso es bueno. Yo, por ejemplo, no trato directamente con los fabricantes de telas. Yo siempre trabajo con intermediarios. Claro, claro, claro. Mucha gente que conoce el métier nos explicaba hace poco tiempo que, no sé, para una graduación o para una mega fiesta que se dan el gusto, no sé, una vez en su vida de comprarse un vestido, porque también convengamos que no es tan accesible para muchos, pero la diferencia de precios que hay entre las telas nacionales y las telas importadas cuadruplican en muchas oportunidades el valor, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que hay mucha diferencia. Y también en la calidad, porque a veces uno también si va a hacer una inversión, es bueno a veces invertir en algo que sea buena calidad, que sea estético, y a veces los vestidos también se pueden adaptar, porque en el momento puede aparecer un vestido de una sola pieza, pero que después pueden ser dos piezas. Claro. Entonces que los podés utilizar en otra ocasión por separado. Esa es la opción que yo siempre trato de ofrecer. Claro. Para que lo que uno gaste después pueda reutilizarlo. Seguro. Meli, ¿vos haces el diseño y también la confección de la prenda? Sí, sí. Todo, todo bien artesanal. Sí, sí, ese es mi trabajo de hormiga, digamos. Sí, sí, sí. Desde el diseño hasta la confección. Claro, hasta el último bordado, hasta el último detalle y ajustarlo después a la novia. Perdón la indiscreción, ¿se cotizan en pesos o se cotizan en dólares cuando son telas internacionales? Y las telas están cotizadas en dólares, pero bueno, nosotros cuando nos pasan, nos pasan en pesos. Y nosotros lo trabajamos, yo te digo, más o menos con los proveedores que yo me muevo. Claro. Y hay muchas veces el ego de que el cliente compre la tela donde les guste. Claro, claro. Pero bueno, yo al tener el intermediario siempre es un poco menos lo que se gasta. Qué fantástico este mundo de la moda, ¿eh? Cuánto conllevo, cuánta estrella se ve allí, cuánta luminosidad. Y también cuánta generación de trabajo, porque uno no dimensiona, pero detrás de esto hay costureras, hay diseñadores, hay organizadores de eventos. Hay todo un mundo que gira en relación a ello, ¿no? A una rueda económica que va girando. Sí, sí, sí. Ahí el triple impacto se ve. Va, no sé, a veces, bueno, yo te digo triple impacto. Bueno, en lo ecológico, en el mundo de la moda se está buscando, se está tratando de incursionar. De alguna manera siempre hay algo que uno trata de ver cómo reciclar o apuntar a esa economía circular que está surgiendo y está de moda y viene para quedarse. Pero sí, lo social está siempre. Porque en este evento yo veía, están todos los que arman la escenografía, está el que se encarga del sonido, la iluminación. Tenés el productor del evento y a la vez ese productor del evento contrata una agencia de modelo. Después están las ayudantes que se están asistiendo para que todo salga en perfectas condiciones. Tenés el equipo de maquillaje, el equipo de peinado. A la vez se sumaron muchas empresas auspiciando el evento que eran de bebidas, que después del evento había un VIP donde nos podíamos degustar de las bebidas, de todo lo que eran productos de lugares, de distintas provincias. Claro. Que uno nos podía degustar también. O sea que abre un abanico importantísimo. Y en la feria de turismo, uno dice a la feria de turismo, van a hablar de viajes nomás. Y no, porque cada provincia muestra su impronta. Por ejemplo, Santa Fe estuvieron los palmeras. Yo no los pude ver porque nosotros estábamos en la parte del auditorium, pero después también estuvo Abel Pintos, estuvo Sergio Galleguillo. O sea que no era solamente vamos a ver cuál es la propuesta turística, sino que te muestraban cosas, comidas, había muchos... Abel Pintos